Hola chavales, os estaréis preguntando que es esto que hay en pantalla y bueno, es algo muy importante, es la nueva actualización que se viene después de que se acabe este FUT Champions, o sea, cuando estéis viendo este vídeo ya está aplicada en PC y luego será metida en consola no han dicho, creo que no han dicho fecha de consola, ese es el foro de EA, el oficial, aquí lo veis de la FIFA y tal, Rob, que es el Community Manager de EA han metido, van a meter un pedazo de parche impresionante y aquí hay que sacarse el sombrero en muchas cosas y quitárselo en otras pero más que sacárselo, o sea, van a mejorar bastantes cosas y esto es lo siguiente, por si no entendéis de inglés el cuarto parche, la cuarta actualización de EA 17 que va a estar disponible en PC después de que se cierre este fin de semana de la liga de fin de semana, o sea, de FUT Champions que van a hacer en Ultimate Team van a poner ya, van a arreglar cuando estás seleccionando en la pantalla de selección de camisetas van a ponerlo ya bien, que se ve una camiseta y se elija otra a ver si es verdad luego, no van a... esto me encanta en Ultimate Team, la gente que cuando iba ganando le daba a editar formación, la formación que tuviera y movía a sus jugadores detrás para hacer ahí el autobús supremo ya no lo van a poder hacer, que se jodan esos putos cerdos menos mal, algo que tenían que haber metido ya otra cosa, algo que bueno, que va a ser que los Squad Building Challenge sean más caros ¿qué quiere decir con esto? que van a meter una cosa, porque antes había glitches en plan de... para hacer SBCs, lo de meter, por ejemplo 2 de 84, 7 de 83 y tal pues ahora ya no, para lograr una de 84 va a haber que meter 11 de 84 de media o gente con más media que 84 y luego meter una menos pero no va a funcionar lo mismo de antes de solo meter 2 de 84 que si 7 de 8... creo que ya no o sea, lo van a corregir y ahora los jugadores que salgan de SBC y pidan X media van a ser mucho más caros cuidado a esto otra cosa buenísima en Foot Champions, cuando se encuentre rival ya no vamos a poder ver ni su nombre del equipo que se ha elegido como si se ha llamado equipo de bronce tampoco vamos a poder ver esto es muy importante yo que tengo una cuenta de 2012 no vamos a poder ver en qué fecha ha sido fundado su club así que olvidaros ya de que si sois de 2012 que si sois fundadores Foot o lo que sea no va a ir... el rival no va a poder ver la vuestra ni vosotros vais a poder ver la del rival es algo bastante, bastante... que me gusta, o sea... ¿por qué la gente se sale cuando ve que alguien es del... yo que sé, FootFunder o del 2012 o así? ¿qué más da? lo importante es que si es bueno o demás yo creo que no tiene importancia la fecha con lo bueno que pueda ser yo me he encontrado gente de 2012 que era malísima y gente de 2016 que me ha metido palizas así que bueno luego, algo que van a poner que está también bastante bien para intentar arreglar los partidos con lag que es que van a mejorar la barra de latencia de la gráfica así que vamos a ver ahora perfectamente si el partido nos va a ir según ellos porque muchas veces pone latencia en verde y luego va lagueado por culpa de los servidores pero bueno, según ellos van a arreglar eso y que van a poner bien si sale en verde que ya el partido pues no irá con nada de lag y nos irá bien bueno, bueno la gente pues que mete lag luego en el partido que no sea cosa de los servidores pues seguirá haciendo lo mismo pero bueno algo que está bastante pero que bastante bien luego pues mejoras en la modo carrera mejoras de visuales como la... como ver goles en slow motion en las repeticiones agregado LATV y muchas cosas más que bueno van a poner el journey en el lenguaje que tengamos nosotros seleccionado y tal pero lo importante es las cosas que hemos dicho mejoras para FUT Champions mejoras de conexión los SBCs van a ser ahora más caros los que pidan media pues van a ser más caros ya que pues se acabó las fórmulas de los 184 y tal ya se ha acabado eso ahora van a ponerlo pues si tienes 11 de 84 pues será 84 y así que... que es lo que han dicho ellos espero equivocarme y que el único glitch que arreglen sea el de poner dos platas de 74 o cuando pedían un if poner un plata y tal que solo sea ese y sigue funcionando el glitch de... o sea el glitch no el truco de la media de 184 poniendo solo 2 de 84 yo quiero que eso siga pero no se sabe por qué diciendo esto yo creo que vas a necesitar 11 jugadores de 84 para tener 84 valoraciones algo que pues va a ser bastante más caro de hacer pero bueno en consecuencia yo creo que es algo que va a mejorar bastante es algo que yo me alegro y que bueno que a ver si meten un parche quitando la moral porque lo único que nos jode también es la moral pero bueno es un paso adelante y esto siempre es de agradecer que intenten mejorar algo chicos así que nada decirme vosotros que opináis de todo este de estos parches y tal en los comentarios si valoráis que os traiga este nuevo parche que va a salir para comentaros que va a ser y demás pues dejarme un like que nunca está mal ver ahí bastantes likes recordad también que tenéis la página de monedas en la descripción por si queréis comprar vuestras monedas vuestras cuentas con FIFA Points y demás muy 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 baratas con el código que tenéis en la descripción y os llegan al instante y nada más chicos si no estáis suscritos suscribíos nosotros nos vemos en más vídeos y chao chicos y chao chicos y chao chicos